El acto institucional del Día de Andalucía organizado por el Ayuntamiento de Estepona se celebró este viernes en la plaza del diario ABC, comenzando con un minuto de silencio por el reciente fallecimiento de Paco de Lucía, uno de los hijos predirectos de la comunidad. Tras la interpretación de los himnos oficiales por parte de la Banda Municipal de Música, tuvo lugar el discurso institucional del alcalde de Estepona, que un año más volvió a ser reivindicativo sobre una nueva descentralización de competencias hacia los ayuntamientos. Y quizás es el momento de recordar una vez más que sería bueno que por parte del Estado en un lado y de otro de las comunidades autónomas refuercen la autonomía local, refuercen el principio constitucional de autonomía local y devuelvan o otorguen de una vez por todas algunas competencias que deben estar de manera exclusiva en los ayuntamientos. José María García Urbano también reclamó a la Junta de Andalucía que satisfaga su deuda histórica con Estepona y que haga realidad proyectos como el Conservatorio de Música o el necesario hospital. Es un día que siempre tengo que recordar que a Estepona se le sigue debiendo una escuela de idiomas completa, que se le sigue debiendo un Conservatorio de Música y que se le sigue debiendo un hospital. Y recordaré siempre que tenga la oportunidad, siempre recordaré que Estepona necesita un hospital y que la Junta de Andalucía nos lo tiene que dar. Y que esto no es un lujo ni mucho menos un capricho, que es una necesidad. Así que no habrá un día en que no lo deje de recordar. En este acto institucional el Ayuntamiento entregó menciones especiales a personas que han destacado en el ejercicio de su actividad. La primera fue para el médico y pediatra Francisco Almézija, que desarrolló la mayor parte de su vida profesional en Estepona, ejerciendo su profesión y formando al personal auxiliar. Nunca olvidaré este evento en Estepona. Todo y bonito un pueblo donde he ejercido mi profesión durante 30 años. El Kempinski Hotel Bahía Estepona es uno de los buques insignia de la oferta turística del municipio y el único complejo que la cadena tiene en España. El 90% de su plantilla está formada por trabajadores de Estepona, que llegan a ser 250 en temporada alta. Este hotel ha recibido numerosos premios y con un gran esfuerzo permanece abierto todo el año. Pido con todo el respeto del cariño que me da el alcalde y a la Junta de Andalucía, que veo representantes del partido que gobierna, que apuesten por que Estepona, que es lo que me toca a mí, no se apague en invierno, que los hoteles estén abiertos en invierno, que todas las empresas funcionen igual en invierno que en verano. Y eso lo tenemos que hacer entre todos. Otra de las menciones especiales ha sido para Damian Zamorano Vázquez, vecino de Estepona y médico de gran prestigio en Málaga. Ha trabajado en varios hospitales, como el civil y el clínico, y actualmente es el jefe de endocrinología en el Hospital Chanit de Benalmádena, función que compagina con la docencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, donde es profesor. En cualquier caso, gracias al sacrificio de mis padres, gracias a la solidaridad de la sociedad en forma de beca, conseguí ser médico, me fui a Madrid porque era donde mejor podía formarme, pero inmediatamente que pude me vine a Málaga, que es mi tierra, que es donde siempre he querido vivir. Y ya a partir de ahí, pues nada, trabajando todos los días en una profesión que es la mejor del mundo, porque a quien ves es paciente el primer día, pero la segunda vez generalmente ya es un amigo, y trabajar con amigos es lo mejor que se puede tener. La cuarta mención especial fue para Aurelio Martín Simón, actualmente uno de los más importantes empresarios de Andalucía al frente de su empresa, Costa Sol de Hipermercados. Da trabajo a mil personas en sus tres centros comerciales de Estepona, Mijas y Torremolinos, todos ellos pertenecientes al grupo Carrefour. Su trayectoria en el sector comercial ha sido ascendente desde que en 1986 abrió Hipersol Estepona. Quiero hacer partícipe de este reconocimiento al equipo humano de Costa Sol de Hipermercados. Ellos son los verdaderos protagonistas de esta distinción. Uno solo no va y no llega a ninguna parte. El acto del Día de Andalucía contó con las actuaciones de la Banda Municipal de Música y del cuadro de baile La Milana, que volvió a delitar a todos los asistentes. ¡Vaya! 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 Numerosas personalidades y público en general asistieron en la plaza del diario ABC al acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Estepona con motivo del Día de Andalucía. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!